Hola que tal amigos, estamos en un video rapidito informándoles que, que pedo, que paso Slipknot Te estarás presentando en Perú, en un festival que se llama, creo que se llama Villa Rock O Villa Rock, algo así, una especie como, como, como les podré decir, un Forcefest meets Knottfest, algo así Por cierto, grandes festivales, grandes festivales, ¿Quién es? ¿Quién es Distrox, Interpol, Fito Pais? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Slipknot? Cuéntanos, cuéntanos, ¿Por qué te estás convirtiendo en el nuevo Metallica? Estás tirando todo lo que has hecho, durante tu carrera, a la basura Yo en especial, como tu fan, te lo digo No vales madre Desgraciadamente, todas, todas las salidas, de parte de, de los integrantes más importantes Como lo es Chris Fenn Y muchos más, ¿verdad? No, Slipknot, como ustedes lo ven, aquí Slipknot se estará presentando como Cold Head, Cold Headlaner de Destrox No tengo nada en contra de, de esa banda Y de Interpol Pero creo que, Slipknot, esta vez, la ha cagado grueso Y a todos los que vayan, a Villa Rock, o Viña Rock Verdad, diviértense No les estoy tirando, cagada, ni nada Simplemente, estoy, mandando este mensaje, a Slipknot Sé que no lo van a, a ver este video, pero me vale madre Y en verdad Viña Rock Suerte Slipknot, no vales madre Así que recuerden, amigos de, de Perú Asistan al Vivo Rock A ver a Slipknot Junto con Destrox Interpol Invitado especial, Fito Pais No, no te lo puedes perder En verdad Ustedes no tienen la culpa De que Slipknot Se esté presentando con bandas Bandas de otros géneros Alternativo, podríamos decirlo La única Las únicas bandas de metal En este festival Lo podemos decir Es el festival estilo Northside De, que se llevó a cabo acá en Monterrey Dinos, que opinas sobre la incursión de Slipknot a este festival Al Vivo Rock Al Vivo Rock Yo sé que dije Viña, o Viña Rock O Viva Piñata Pero En verdad Así están A ver Slipknot Que este concierto va a ser legendario Porque La verdad Slipknot Cada día nos desilusiona más Y recuerda suscribirte Dale click a la campanita Yo soy tu amigo Freddy Castillo Nos vemos en el próximo video Cuídense Eeeh 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 Eeeh